Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a ver las mayores ventas de la historia de CSGO, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuánto valen, ¡let's go! Y ya estamos aquí chicos y chicas, vamos a darle caña a top 9 porque el top 1 ha sido una doble venta, ahora lo vais a ver y como siempre chicos y chicas os traigo un invitado muy especial, presidente de Uruguay, Martín, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenidos. Todo bien, hoy vídeo completito la verdad porque han habido muchas ventas hace poco y han pasado locuras, así que vamos a ver qué me has traído. Veo que en el puesto número 9 una Titan holográfica Katowice 2014. El número 9 y número 8 lo reservamos para la venta de sticker más cara, que es este, que se vendió hoy hace 20 minutos, realmente hace nada, se vendió 43.200 dólares. Pues mira, chavales. La venta más alta de un sticker. Minuto y resultado, ¿más que la de Boy Power? Más, sí, la de Titan hace tiempo ya que sale más. ¡Oh, no lo sabía! 43.200 dólares, qué brutalidad, para que luego haya gente que la rasque, porque he visto cada locura, he visto cada locura. Y ahora vamos con el puesto número 8, que por lo que veo... El número 8 es una Dragon Ball Souvenir que no tiene nada especial, o sea, es factory no obviamente, pero no tiene sticker especial, ni posición, nada especial. Es el item, digamos, común, que no tiene ningún pattern, ni sticker, ni nada en particular, que se vendió 85.000 dólares, que la vendí yo en diciembre del año pasado esa. ¿Por el mismo precio? Sí, la vendí 85.000. O sea, que tú sales en el top. Y ahora está a la venta. Sí, yo estoy en el topo. Con humildad, Martín, dije sí, con puta humildad, chavales. Nada, aquí, nada, esta la he vendido yo, 85.000, en la siguiente también medio millón. Qué bueno, tú, qué bueno. Solo ahí, solo ahí. ¿Y por qué decidiste venderla? ¿Porque creía que ya no iba a ir a mucho más? La compré simplemente para venderla. La compré para eso, fue mi objetivo y la vendí. Una venta nunca es mala, se suele decir. Vale, vamos con el número 7, que si no me equivoco es un Bluhem. Sí, es el pattern 387, que es el mejor pattern que hay del Carambit Key Harner. Ese se vendió en mayo, hace ya un mes y poco, y se vendió en 106.000 dólares. 106.000 dólares. Sí, aunque sea el pattern número 1, ya van a ver que no es el que se ha vendido más caro. Porque hay otras cosas, que es el field tester, hay que tener eso en cuenta. Vale, pues en este caso, esta del field tester, ya hemos superado la barrera de los 100.000. ¿Llegaremos al millón? Apostar. Vale. Puesto número, ¿cuál vamos? 9876, no sé contar. 6. Pues el mismo, ¿no? No, no es el mismo. Pero en este caso es el minimalware. Es el minimalware, pero es el pattern 888. Oh, es verdad. Que es considerado el segundo o tercero, depende de quién lo mire. Ese se vendió a 120.000 dólares. Bueno, un poquito más. Que aunque no sea el mejor pattern, es minimalware, que eso le afecta mucho el precio. Claro. Porque minimalware es un blue gem, o sea, ya, claro, daros cuenta que los keyhardener son muy complicado conseguirlo. Bueno, a ver, complicado. A ver, ¿va del 0 al...? ¿A qué número va? Al 1000. O sea, vale, entonces... El pattern de 0 al 1000, sí. Claro. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, un Carambi Fade siempre va a ser recién fabricado en minimalware. Ahí no hay pérdida. Pero en el caso en el que están todos los desgastes, el recién fabricado es muy, muy complicado. Imaginaros, si es difícil conseguir el recién fabricado, añádele el blue gem. O sea, las estadísticas son tan ridículas que aún no existe, que yo sepa. Vamos. No, en Factory Unión no existe, no. Esa tiene razón. Al puesto número 5, que aquí estáis viendo una... Una Dragon Lore. Suvenir de JW. Exacto. Esta sí tiene algo especial. Tiene la firma de JW. No la tiene en la mejor posición, pero igualmente afecta el precio. Sí, eso se vendió tipo 10 días antes que yo vendía la mía y se vendió en 122.000. Así que una diferencia de 30.000 dólares simplemente por la firma de esa persona. Yo me pregunto por qué JW no compra esta arma. O sea, ¿es la única de JW, supongo, o hay más? Sí, es la única. Y no es eso, sino que Factory New solamente hay tres que tienen firma de AWP. La otra creo que es de Skadoodle y había uno más que no me acuerdo cuál es. Pero hay muy pocas AWPs con firmas que valen la pena. O sea, yo sé JW, que ese tío tiene que tener millones por un tubo. Yo lo digo, lo siento mucho, pero esto va para mí. A ver si me hace caso. Vamos con el siguiente puesto. Top número 4, ¿no? 4. En el número 4 tenés una haul muy linda. Stratrack, AWP Power. No solamente Stratrack Factory New. No, no, todavía no, todavía no. Sino que es float bastante bajo en el número 3 que hay. Con 4 AWP Power se vendió en 123.500. Al palo, al palo. Ahora seguramente se venda más. Sí, sí, ahora se vende más de 150 seguro. O sea, yo realmente pienso que se merece más. Vale, pues medalla de plata que se queda al borde. Y ya entramos en el podio, Martín. Puesto número 3. Y veo una medusa muy linda. A ver, las cuatro titans. Yo no soy muy fan de la medusa ni de esos stickers, pero combinados creo que quedan bastante bien. Este se vendió hace poco, en junio. ¿En junio? Pues estamos en junio. ¿A cuánto? Se vendió en 130.000 dólares. Y también mucho por el float, ¿no? Veo que tiene 0, 0, 0, 0. Sí, es el número 2. Ah, bueno. Y aparte de eso, los stickers, ¿qué tal? Lo que más afecta. Evidentemente. Ok. Pues vamos con el puesto número 2. Acá ya nos vamos a lo más raro de lo raro del juego, casi. Dale. Que no solamente es una KKH con el pattern número 1, sino que es minimalware, que eso ya es raro también. Y aparte de eso, es Star Trek. Y si le querés seguir sumando, tenés los stickers. Es que claro, para la gente que no lo sepa, normalmente... Bueno, esta skin es antigua, se podría decir de una manera, ¿no? Sí, sí, es. Hace mucho tiempo que no sale una de una caja ni un trade-off. Claro, porque lo que iba a decir es que normalmente en skins que son más nuevas o que están intentando craftear, lo de las pegatinas se ve muy poco. Pero en este caso es... Sí, sí, es que esos stickers lo pegaron cuando valían muy poco. No es que lo peguen ahora, no es así. Vale, vale, vale. Esa, por ejemplo, es la venta que se hizo en enero, que la habíamos mencionado nosotros una vez. Y se fue por 150.000 dólares. Menuda barbaridad. Y ahora van a ver cuánto cambió el precio de eso. ¿Por qué? No se olviden de ese precio. En el número 1 tenemos dos ventas. Son dos ítems. Se hicieron y no va en coña como en un McDonald's. O poco faltaba. Se juntaron en la VR para hacerlo, sí. ¿Qué tenemos? Eso pasó hace tres días, cuatro días. Primero, no sé cuál va. La Dragon Lore se vendió. La Dragon Lore, dale, sale... Esa Dragon Lore se vendió en 250.000. Vale. Es una Dragon Lore Souvenir Factory New número 3, float, con cuatro Titan Hollow. Que a mí no me gusta mucho que la raspen los stickers originales, pero bueno. Es lo que hay. Pero es que nadie quita los stickers. Pero para poner Titan es como a ir retrasado, pero no tanto. ¿Sabes de quién son los stickers? Se puede ver, ¿no? Ah, no. Sí, se puede ver en el inventario, pero la verdad no sé de qué son. Estoy casi seguro que no tenía firma. Era una AUK de 2014 o algo de eso que no tenía firma. Así le rasparon tres stickers. Bueno, recordé los 150.000 dólares, ¿no? Pues dime cuánto vale la número uno del mundo. Porque será la número uno del mundo, ¿no? ¿La Dragon Lore? No, la AK. Ah, la AK no es la número uno. ¿No? Es la número tres con esos stickers o la número cuatro en total. Hostias. Pero la número uno, si no estoy mal, no tiene stickers. Ah. A ver. Pues yo lo compraba. Tiene stickers, pero de este caso creo que no está a la venta esa. La anterior fue la número dos. Esta es la número tres. Sí. Y la número uno no está a la venta. Vale. Esta se vendió en 530.000 dólares. Vale. Pasamos el medio millón. Vale. Y se vendió junto con la Dragon Lore que mostramos anterior. O sea, la transacción en total fue 780.000 dólares. ¿La número tres se vendió más allá que la número dos? Sí, porque hubo 11 meses de diferencia. Una venta fue en enero y ahora fue hace tres días. Eso es lo que había dicho del cambio de precio, ¿no? Si intentan vender la número dos ahora, seguro que la venda más de 400 o 500.000 dólares. Como digo una cosa, gente, ¿sabéis el peligro de ser coleccionista de skins actualmente en Counter-Strike? Que la mayoría de los coleccionistas son chinos y tienen en su cuenta muchos ceros. Claro, el caso es, tú vas a un chino que tiene un arma de la hostia y que le sobra el dinero. Y le dices, te pago 300.000 dólares. Y me dicen, no, yo con esto estoy bien. Es lo que está pasando. Como tiene dinero, ¿sabes? O sea, él quiere que sangres. O sea, él quiere que sangres. Y esto es lo que ha pasado. ¿Medio millón por la número tres? La persona que pagó 150.000 dólares por la K en enero, todos le decían que estaba loco, que no valía eso. Pero él lo hizo igual. Y ahora, seis meses después, vale 500.000, hizo más, triplicó el precio. Está aplaudiendo con las orejas ese hombre. Pues nada, Martín. Millones de gracias, tío. Ha sido una auténtica locura. O sea, espero de corazón que os haya gustado. De hecho, lo espero mucho porque este fin de semana también tenemos un vídeo muy interesante con souvenir que nos habéis pedido. Así que, como siempre, enlace al canal de YouTube de Martín y, sobre todo, su Twitch en la descripción. Siempre estoy mea, abriendo cajas, hablando de skins. O sea, si quieres preguntarle algo, ahí le tenéis. Y poco más. Espero de corazón que os haya gustado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.